Alerta. En el Spanglish del conflicto, Israel y EE.UUU. Intentan hacer las paces, ¿qué tal, amigos? En una movida digna de telenovela, el ministro de defensa israelí, Joab Gallant, ha culminado su tour de diplomacia express en Estados Unidos. En su apretada agenda tuvo teta-tets con los peces gordos del gobierno estadounidense, como Lloyd Austin y Jake Sullivan. Pero, agárrense, porque hay más chisme en esta historia que en un episodio de El Señor de los Cielos. Gallant, en su estilo muy, no pasa nada pero pasa de todo, dejó caer una crítica velada a su propio jefe, el primer ministro Netanyahu, por andar ventilando trapos sucios en público. Resulta que Bibi, así le dicen los cuates, se puso a hacer TikToks, digo, videos, criticando a Biden por disminuir los envíos de armas. Gallant, más diplomático que un consulado, sugirió que esas broncas se resuelven en privado, sin tanto escándalo. Entre cafés y bagels, Gallant y Sullivan discutieron todo, desde los dramas en Gaza hasta los problemas con el Líbano y el siempre complicado tema de Irán. Ambos estaban de acuerdo en algo, no quieren que Teherán tenga acceso a la nuclear. Así que, básicamente, fue un vamos a calmarnos y trabajar juntos, ¿sí? El portavoz John Kirby, con su mejor cara de póker, expresó esperanza en que no se abra otro frente de batalla con Hezbollah en el Líbano. Mientras tanto prometió que Washington seguirá armando a Israel como si no hubiera mañana. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Lloyd Austin, jefe del Pentágono, también tuvo su momentito con Gallant. Además de felicitar a Israel por aceptar un alto el fuego, Austin le recordó al mundo que a más sigue en el ojo del huracán. Pero también pidió a Israel que no olvide a los civiles en Gaza, un recordatorio de que hasta en las mejores familias hay que cuidar las formas. Así que, queridos lectores, este fue un capítulo más en la saga interminable de las relaciones internacionales. ¿Será que Netanyahu dejará de hacer sus dramas públicos? ¿Podrán Israel y Estados Unidos alinear sus objetivos sin tanto show? Solo el tiempo y las próximas elecciones lo dirán. Stay tuned.